Voy, oye como dice Tú me dijiste que quieres agargar el camello Ven que la chapa te voy a poner un sello Después te voy a jalar por los cabellos Y pa' que tu jebo se quille un chupón en el cuello Pa' que tu jebo se quille un chupón en el cuello Pa' que tu jebo se quille un chupón en el cuello Mami si él te lo paga yo no pago taxi Mami si él te lo paga yo no pago taxi Que yo te mando en una, que yo te mando en una Que yo te mando en una en una goma y una así Que yo te mando en una Que yo te mando en una goma y una así Que yo te mando en una goma y una así Ay 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 papá Ay 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 papá Ay 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 papá Que lo que tú quieres la caiga es la del camello Ay 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 la del camello Soy chula yo soy chiquito pero no palomo Si sigues jodiendo pues yo te lo como Yo chico pa' marias mio si no bebo romo Y si te veo con un water te suelto y me encojono Si te veo con un water si te veo con un water Si te veo con un water te suelto y me encojono Balbo Balbo Con un water te guada con un water te guada Baby el padre, Kevin Alexander de este lado, Danny Mix allá en Filadelfia, en el Jalapeño, no busco, el boy de lo mina, ahora en el Almirante. En la chapa te voy a poner un sello, en la chapa te voy a poner un sello, en la chapa te voy a poner un sello, que diga, por aquí pasó el camello. Acris tuyo, Tambú Edición, famoso Inande, Balbonell en la volanta, cambié el HD, no hay demas, me quité. ¡Gracias!